La Fundación Espíritu Humanista, Alian Kardec, en el día de hoy, 16 de mayo de 2022, sube a la web una serie de consideraciones y comentarios relacionados con este libro, Mediunidad, que escribió ese gran filósofo brasileño que se llamó en vida José Herculano Pires. Vamos a hablar de Mediunidad. Y para hablar de Mediunidad tenemos que saber definir la palabra Mediunidad, qué significa. En materia filosófica, la definición debe ser una oración lo más corta posible y que dentro del cuerpo de esa oración se pueda distinguir lo que se quiere definir del resto de las cosas o conceptos que se asemejan a esa definición para poder diferenciarlos bien. Y además hay una regla de oro en materia de definiciones. No se debe usar en el texto de la definición la misma palabra que se desea definir. Por lo tanto, vamos a definir Mediunidad según lo entiende José Herculano Pires. La Mediunidad es la manifestación del espíritu a través del cuerpo. Tenemos que desarmar un poco esta definición que reúne los requisitos que yo comenté anteriormente porque en primer lugar nos dice que hay una manifestación. Hay alguien que se manifiesta. ¿Quién se manifiesta? Un espíritu, un ser desencarnado, un ser que en algún momento pasó por este planeta, falleció su cuerpo y su espíritu sigue viviendo. ¿Y a dónde se manifiesta? Se manifiesta en un cuerpo, por supuesto, ajeno al que él tenía, porque el cuerpo que él tenía ya está en un cementerio. Es una facultad humana, sigue diciendo Pires, y natural, que relaciona a los seres encarnados con los desencarnados. Es una facultad humana. Y acá queda de lado la Mediunidad zoológica. No existe la Mediunidad de los animales. Los animales no tienen Mediunidad. La Mediunidad es una característica exclusiva y privativa de los seres orgánicos. Y tampoco es una facultad espiritual. Es una facultad orgánica. La facultad no la tiene el espíritu que trata de incorporarse o de irradiar en ese cuerpo, sino que la facultad la tiene ese cuerpo orgánico, ese ser humano que recibe a ese espíritu. Y está mal dicho la palabra incorporación, porque en el acto mediúnico el espíritu no se mete dentro del cuerpo del Mediunidad, sino que irradia alrededor de él. Bueno, Pires dice, y es lógico que lo diga, que el libro de él, este libro, no intenta suplir al libro de Kardec, porque él mismo dice que eso sería imposible. Lo que hace Pires es complementar al libro de Kardec. Pires dice que Mediun significa mediador. Para que haya un Mediun es como que haya un mediador. Es lo mismo. Es decir que el mediador es el que está en el medio de algo. Está en el medio de un espíritu que trata de comunicarse y el cuerpo que le presta un ser humano para que se manifieste. Por eso es que la doble vista, también llamada evidencia, Pires no la considera una mediunidad, porque no hay una mediación. La considera simplemente una facultad. Y es el mismo Herculano Pires el que nos indica que el proceso mediúnico se realiza por etapas y en espiral. Vamos a ver, vamos a analizar cuáles son esas etapas. La primera etapa es hasta que el niño cumple ocho años. ¿Podría haber manifestaciones mediúnicas en un ser tan pequeño? Sí, podría haber manifestaciones mediúnicas. Pero no todo lo que relata el niño deberíamos relacionarlo con manifestaciones mediúnicas. ¿Por qué? Porque el niño tiene una imaginación exuberante, exaltada, que la exterioriza fuera de sí, la saca fuera de sí. El niño cree haber estado, y se lo comenta a la madre, con un amigo toda la mañana jugando en su cuarto. Y la madre sabe que el niño estuvo solo. Que no hubo absolutamente nadie más que él en su cuarto. Es complicado saber, es muy difícil saber si es que en realidad el niño imaginó o creó en su imaginación estar con alguien que lo ayude en sus juegos o realmente se le apareció el espíritu de alguien para estar dentro de sus juegos. Pires dice que al niño en esta etapa tan infantil hay que tratarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Si es que realmente descubrimos que ese niño tiene facultades mediúmicas, Pires dice que no hay que asustarlo. Hay que tratarlo con adoctrinamiento, pero un adoctrinamiento leve, un adoctrinamiento suave, que no lo asuste. Y además con el paso y la oración. Y recordemos que ese niño de tan solo 5, 6, 7, hasta 8 años de edad acaba de ingresar hace pocos años de ese otro mundo, del mundo de los espíritus. Por lo tanto trae reminiscencias atávicas de ese mundo. Y por lo tanto ese niño tiene facultades que cuando sea grande tal vez no la tenga. porque todavía tiene la reminiscencia del mundo del cual proviene. Una segunda etapa está después de los 8 años y hasta los 18 años. En esta segunda etapa es la etapa de la adolescencia. Ahí el ser humano ya comienza a olvidarse y a alejarse del mundo espiritual del cual venía y comienza a interiorizarse más sobre los temas terrenales. Es una etapa en donde tampoco conviene con el adoctrinamiento hacerlo exagerado. Si bien se le puede hablar de que esa persona ese adolescente tiene ciertas facultades que hemos descubierto pero todavía no es un ser adulto. Habría que tener mucho cuidado en lo que se le dice. Un poco más que en el niño de 8 años pero un poco menos como si fuera uno que ya tiene 18. la tercera etapa aparece entre los los 18 y los 25 años. Ahí ya estamos en presencia de un ser humano que está entrando en la edad adulta. Ahí ya el adoctrinamiento el paseo y la oración sobre todo el adoctrinamiento tiene que ser ya más completo. Habría que analizar bien si tiene facultades mediúmicas o si no las tiene o si también tiene alguna alteración mental que de eso vamos a hablar más tarde. Pero suponiendo que tiene facultades mediúmicas lo que corresponde a ese ser ya adulto es que se interiorice profundamente en los temas doctrinarios y sobre todo en cómo debe ser su comportamiento mediúmico que debe estar ligado a las reglas del Evangelio de Cristo. Porque si no si no educa su mediunidad me cuesta hablar de educación porque estamos acostumbrados a hablar de desarrollo y a Pires no le gusta hablar de desarrollo mediúmico. le gusta hablar de educación mediúmica. Si la educación no es como debe ser y si ese medium no trabaja luego consume de unidad podría llegar a tener problemas orgánicos oramentales. Todo aquel que no trabaja consume de unidad trabajo gratuito no trabajo generoso. Cuando hablo de trabajo no hablo de que haya dinero en el medio. Si no trabaja puede tener problemas en su constitución orgánica y puede presentar ciertas alteraciones ya sea orgánicas o psíquicas. y por último está el último grado que es en la vejez. Se puede desarrollar se puede establecer se puede manifestar una facultad mediúmica en una persona que tiene más de 60 70 años si se puede puede aparecer no habría ningún inconveniente pero no habría que confundir el posible estado mediúmico que tenga esas personas con esas experiencias cercanas al momento de morir donde esa persona ve aparecer a sus seres queridos que lo vienen a saludar que lo vienen a visitar que lo vienen a recibir porque su espíritu de a poco se empieza a desprender del cuerpo material hasta que en el momento de la muerte logra un desprendimiento completo. Fíjense que la etapa de la vejez de alguna manera se asemeja a la del niño pero de diferente forma en la del niño el niño trae reminiscencias atávicas del lugar de donde viene del mundo espiritual el hombre adulto el que le falta a poco para ingresar a ese mundo espiritual comienza a tener ciertas visiones que lo acercan a ese mundo espiritual pero esto no quiere decir que sea un medio pero reitero podría tener en esa edad adulta en esa tercera edad podría tener también mediunidad José Colano Pires hace clasificaciones de la mediunidad nos habla que hay por ejemplo una mediunidad estática la mediunidad estática el nombre ya hoy no se usa pero proviene de la época de Alain Kardec donde se creía que la mediunidad se producía a través de fenómenos eléctricos eso después se descubrió que no era así la mediunidad no tiene absolutamente nada que ver con la electricidad es una facultad orgánica y humana y esta mediunidad estática se le comenzó a llamar también según Pires mediunidad generalizada ¿por qué generalizada? porque de alguna manera todos los seres humanos un poco la tenemos lo que pasa que en algunos seres humanos tal vez no se manifiesta nunca y en otros seres humanos aparece como un relámpago en sus vidas una vez dos veces tres veces en la vida en donde aparece una manifestación mediúmica y después nunca más ¿por qué aparece esto? podría aparecer porque esa persona consumió un alucinógeno y eso le provoca una manifestación mediúmica o podría ser que esa persona haya recibido una noticia desagradable o muy agradable o algún acontecimiento que le hizo temblar la fibra de su alma pero eso no significa que esta persona vaya a ejercer la mediunidad de una forma continua son acontecimientos totalmente esporádicos y hay un autor que nombra José Hércules Pires que se llama Jan Herrenberg que dice que es posible que se acerque un ser espiritual a un ser encarnado y le ponga la imagen o la idea de una tercera persona encarnada a la cual luego él quiere someter a sus designios la quiere quiere ejercer un estado de obsesión sobre esa tercera persona pero como no sabe dónde está no sabe qué hábitos frecuentas y necesita datos al ponerle la imagen en su mente de esa tercera persona a otro ser encarnado este último sin saberlo y sin quererlo comienza a tener un diálogo espiritual con el espíritu que lo viene a visitar y le empieza a suministrar todos los datos que el otro necesita para después ejecutar sus nefastas acciones sobre esa tercera persona el espiritismo tiene cosas extrañas y esta posiblemente sea una de ellas y hay otra clasificación que es la mediunidad dinámica que es la mediunidad específica de una encarnación es esa mediunidad en donde descubrimos que tiene que educarse para después ejercer la facultad mediúnica aquí si ya estamos hablando de un médium propiamente dicho puede ser un médium de una actividad psicográfica que escriba o puede ser psicofónico que hable de cualquier manera siempre el espíritu que se comunica está irradiando alrededor de ese ser encarnado que actúa como un médium esta mediunidad es muy común entre la gente y hay gente que la tiene y no sabe que la tiene y como no sabe que la tiene y no la no la no la educa no la desarrolla luego le aparecen los problemas orgánicos o psíquicos que les comenté con anterioridad esta clase de mediunidad se utiliza según Pires para dos cosas que son fundamentales en primer lugar para hacer la caridad al prójimo no nos olvidemos que la doctrina espírita está completamente de acuerdo con el evangelio cristiano y lo que dijo el carnet es de una razón indubitable fuera de la caridad no hay salvación posible y en segundo lugar la mediunidad también se puede utilizar para realizar actividades científicas para conocer mejor al mundo espiritual a sus efectos y sus consecuencias el filósofo brasileño nos dice también que hay un primitivismo mediúmico en la Grecia antigua en la Roma antigua la Babilonia las síbilas las pitonillas los jóvenes vestales los jóvenes vestales cuando se descubría que tenían una facultad mediúmica se los apartaba del ruido de las grandes ciudades y se los llevaba a los bosques a las montañas a los valles para que no estuviera influido con la contaminación que le puede producir la materia y se creía erróneamente que si perdían la virginidad perdían la facultad por eso los conservaban vírgenes Pire nos dice que la mediridad no es algo que inventó el espiritismo ni que es privativa del espiritismo la mediridad nace con el primer hombre que nace en este planeta y hay muchas otras doctrinas ajenas al espiritismo cardesiano que pueden utilizar la mediridad y él las nombra y son las siguientes por ejemplo algunas no todas terreiro de un banda donde hacen prácticas benévolas y malévolas recordemos que repitimos solo hacen prácticas benévolas kim banda utiliza sangre de animales y quema de pólvora terreiro de araunda utilizan prácticas mediúnicas para hacer el bien y el mal macumba en realidad la macumba es un instrumento de soplar para llamar a los espíritus de los bosques el despacho que es el envío de espíritus maléficos a atormentar enemigos que tiene que ver todo esto con la con la con la palabra espiritismo y que tiene que ver todo esto con la doctrina que nos legó a león carnet nada absolutamente nada la doctrina espírita es una doctrina creada desde el mundo invisible proviene de dios para hacer el bien al prójimo y para desparramar la semilla que trajo cristo al mundo no tiene nada de maléfico no tiene nada de demoníaco no tiene nada de brujería es necesario ponerse a estudiar esta doctrina para darse cuenta de que todo eso fue un invento de intereses creados y ahora procede a hablar del acto mediúmico pide nombra en su libro Mediunidad que hay un físico paulista a quien no da el nombre que afirma afirmaba hace muchos años que para que el efecto de la materialización es decir la visión de un espíritu que lo puedan ver todos se necesita una energía de una represa hidroeléctrica igual al tiempo transcurrido por 200 años y pide pero sin embargo estamos cansados los espíritas de ver manifestaciones de ese tipo materializaciones luminosas y no utilizamos ninguna energía porque la mediunidad no es una energía es una facultad gravísimo error de ese físico paulista que intentó asimilar al proceso mediúnico a lo que son las leyes físicas que él conocía y también he tomado no de Pires sino de Denis de Leon Denis que para que se desarrolle el acto mediúnico es necesario que se armonicen las diferentes frecuencias vibratorias que tiene el ser espiritual y el medio encarnado que lo va a recibir de qué manera por qué hay alteraciones en las frecuencias vibratorias porque el ser espiritual al no estar encarnado sus frecuencias vibratorias son muy altas vibran a velocidades mayores que las frecuencias pesadas que posee un ser encarnado que está oficiando de medio entonces es el ser espiritual no el medio el que tiene que bajar la velocidad de esas frecuencias vibratorias para igualarlas a las del medio y a partir de ese momento sí se puede establecer la comunicación de otra manera sería imposible pero ese trabajo lo hace el espíritu a veces sin saber cómo lo logra vamos la obsesión la obsesión es el acoso el acoso que hace un espíritu a un ser encarnado ¿por qué le hace ese acoso? porque el espiritismo nos enseña que existen las reencarnaciones la ley de la reencarnación que dejó de ser teoría a partir del momento en que se probó que la reencarnación realmente existe en numerosos casos estudiados por diferentes estudiosos de la reencarnación y Anistibenson en Norteamérica o el profesor de la en la India por ejemplo son algunos de los que podemos nombrar de los tantos que los han estudiado y cuando alguien le hace daño a otra persona en una encarnación anterior luego esa persona que todavía está la víctima en estado espiritual no se olvida de ese daño y acosa a ese ser encarnado que a veces sufre y no tiene la menor idea de por qué sufre y cuando ese acoso esa obsesión se manifiesta de una manera muy muy agresiva podríamos entrar en esas clasificaciones que están en el libro de los medios de Kardec que son la fascinación por ejemplo la subyugación y Pires nos habla también de vampirismo espiritual ¿qué sería para Pires vampirismo espiritual? sería la emanación perdón la absorción de las emanaciones viciosas que tiene un ser encarnado que ese ser encarnado puede ser alcohólico puede estar bajo los efectos de droga de narcóticos y ese espíritu que lo está acosando es también alcohólico o le gustan las drogas y entonces como está en estado espiritual no lo puede consumir y se aprovecha de esa persona encarnada para absorberle en forma según Pires vampírica esas emanaciones etílicas por ejemplo o que surgen de las drogas que ha consumido a mí la palabra vampirismo no me gusta con todo respeto hacia el profesor Pires porque no olvidemos que Pires era brasileño aquí en la Argentina vampiro por ahí tiene una excepción diferente a la que se usaba o a la que se usa en Brasil yo recorrí al diccionario de la Real Academia Española para que me defina que es un vampiro y el diccionario me dice lo siguiente vampiro cadáver que chupa la sangre de los seres vivos acá sabemos que la definición no se ajusta a lo que Pires quiere decir porque no estamos en presencia de un cadáver es un espíritu el que quiere absorber emanaciones de un ser encarnado pero el cadáver de ese espíritu ya está sepultado tal vez hace varios años el espíritu no es un cadáver el cadáver era el cuerpo que él tenía y que ya lo abandonó y dice que chupa la sangre de los seres vivos ningún espíritu puede chupar ninguna sangre de ningún ser vivo entonces en el idioma castellano la palabra vampiro no se ajusta exactamente por eso tampoco me gusta y esto lo digo también con mucho respeto del filósofo brasileño ante quien la fundación espíritu humanista Leán Cardé le hace una reverencia sumamente respetuosa porque sus notas están puestas en el Pentateuco Cardesiano este libro se llama Vampirismo Psiquiatría y Espiritismo y habla del problema que yo me estoy manifestando pero que pasa este libro no habla del Conde Drácula ni de capas negras y rojas ni de castillos encantados ni de chuparle la sangre a nadie este libro nos explica de qué manera un espíritu un ser que está desencarnado absorbe las emanaciones de otro ser que está encarnado yo corregiría al menos en el idioma castellano la palabra vampiro por la palabra parásito a mí me gusta más la palabra parásito diccionario de la Real Academia Española el parásito es un organismo que vive a expensas de otro de distintas especies ven acá tenemos dos especies distintas en el fondo son iguales pero son distintas porque uno es un ser encarnado y el otro es un ser desencarnado alimentándose de su sustancia sin llegar a matarlo está absorbiendo esas emanaciones ese espíritu y no tiene ninguna intención de matarlo porque si lo mata ya no va a tener más la posibilidad de seguir alimentando su vicio dice persona que vive a costa ajena se dan cuenta que para mi gusto parásito se adapta mejor que el término vampiro y ahora vamos a entrar en un terreno que para mi gusto es un poco pantanoso fangoso porque yo no soy médico yo no soy psiquiatra no soy neurólogo ni soy psicólogo pero no puedo obviar un tema que es fundamental a la hora de mi unidad y entonces voy a tener que establecer cuáles son las diferencias que hay entre lo que es una enfermedad psíquica como puede ser una alteración mental una psicosis diferenciándolo de lo que es una obsesión que es una cosa completamente distinta y diferenciándolo a su vez de lo que es una facultad mediúmica son tres clasificaciones que tenemos que aclarar para evitar confusiones el doctor el doctor Bessara de Menezes escribió este libro que tengo acá a mi lado la locura un nuevo enfoque y él ahí dice que si hay un ser humano que desde lo neurológico está correctamente bien si su cerebro está sano después de todas las tomografías y todos los estudios que le hacen en un laboratorio está correctamente sano ese cerebro pero sin embargo presenta problemas psicóticos entonces dice que no hay otra solución que tratarlo como un obsesor como una obsesión es decir que el doctor Bessara de Menezes toma una actitud pendular frente a este problema o es una cosa o es otra o el cerebro está dañado o esa persona está obsedida y yo voy a incorporar también con todo respeto para el doctor una tercera posibilidad voy a tratar de romper ese esquema pendular que presenta el doctor Bessara de Menezes para establecer una tercera propuesta nosotros los espíritas sabemos que cuando un ser está por encarnar cuando un espíritu está por tomar un cuerpo físico está por nacer y se va a convertir dentro de poco en un bebé el perispíritu que es esa que es esa envoltura semimaterial que hay entre el cuerpo físico y el espíritu que es esa especie de cáscara que rodea al espíritu para que se pueda producir el acto de la encarnación ese perispíritu a veces es manipulado por el mundo espiritual para que en determinado momento de su vida no sé al cumplir los 20 los 30 los 50 los 60 años se le presente un problema orgánico de gravedad tal que cumpla con una condición kármica a ver si soy más claro el mundo espiritual toquetea si me permiten la expresión ese perispíritu de ese ser que está por nacer para que en determinado momento de su vida se cumpla la ley kármica algo tiene que padecer porque trae un arrastre de vidas anteriores y entonces se le presenta una enfermedad crónica kármica que tal vez lo lleve o no a la tumba o lo haga sufrir bastante ahora bien la propuesta es la siguiente si eso sucede si esa manipulación sucede desde el mundo espiritual para que se le produzca un problema orgánico ¿por qué no podría ese mismo mundo espiritual producir lo mismo pero a nivel psíquico para que en algún momento de la vida de ese ser que está por encarnar no se le presente un problema orgánico se le presente un problema psicótico un problema psíquico una alteración mental una enfermedad de la mente pero transitoria mientras dura la encarnación ¿por qué transitoria? porque la mente es el espíritu según dice el doctor y con mucha razón la mente y el espíritu no puede estar enferma entonces si la mente y el espíritu no puede estar enferma y ese señor desde lo neurológico no presenta una salud deteriorada entonces tenemos que pensar que hay una influencia espiritual no una obsesión sino algo que al nacer ya lo trae ya lo trae ese ser que va a encarnar y va a tener que cumplir con la ley de karma porque para eso están las diferentes encarnaciones las miles que puede tener un mismo espíritu para evolucionar pero al mismo tiempo que evoluciona va logrando sacarse de encima esa pesada alforja de los vicios y daños que le produjo a sus semejantes entonces tenemos que empezar y esto lo voy a leer porque como le dije yo no soy médico voy a leer algo que lo extraje de un conferencista una excelente conferencia que en el año 2014 se dio en la Confederación Espiritista Argentina el doctor André Moreira de Sousa un médico brasileño especializado y experto en tratar problemas mentales ¿qué es una esquizofrenia? es decir vamos a hablar de lo que son las alteraciones mentales las enfermedades que se presentan en los seres humanos que se llaman enfermedades mentales ¿qué es una esquizofrenia? es una enfermedad que va entre los 16 y los 45 años es raro que aparezca luego de los 45 años existen tres clases la esquizofrenia positiva que son delirios y alucinaciones la negativa que presenta alteraciones del humor y del comportamiento y las cognitivas por ejemplo supongamos que tengo esa alteración mental miro a cada rato para atrás porque me parece que me están persiguiendo materialmente no hay nadie que me persiga pero a mí me parece que me están persiguiendo es una mediunidad no, no es una mediunidad es una alteración mental no porque yo vea a alguien que aparece y que los demás no pueden ver vamos a clasificarlo dentro del concepto de la facultad mediúnica porque miren que los espiritistas están muy acostumbrados a decir enseguida tiene que desarrollar mediunidad porque ve espíritus a veces veo espíritus y no soy medium estoy un poco loco y la locura no tiene nada que ver con la mediunidad por eso el doctor Belserra de Meneses en este libro se encarga de explicarlo perfectamente bien sigo con la esquizofrenia todas las situaciones de la vida que vive el esquizofrénico tienen una misma respuesta y tienen una notoria dificultad para establecer lazos afectivos y reales los medium pueden asemejarse a los esquizofrénicos positivos pero no a los negativos pues no tienen padecimientos psicológicos delirios esquizofrenia positiva son alteraciones del pensamiento seguimos con las enfermedades mentales son alteraciones del pensamiento es cuando uno piensa que es Jesús o María o un personaje famoso el delirio más frecuente es el de la persecución el delirio es la aceptación de una realidad distinta que se toma por verdadera alucinaciones esquizofrenia forma parte de todas las escizofrenias son alteraciones de la vida y la realidad objetiva que está a nuestro alrededor los alucinados pueden ver cosas que otros no ven pueden sentir y oler cosas que están a su alrededor y no tienen conexión con la realidad pueden escuchar voces y ver personas que no existen y esto suele ser confundido con la mediunidad el problema es dónde están los límites porque antes hablamos de la obsesión sabemos ya lo que es la obsesión sabemos ya lo que es la mediunidad y ahora estamos hablando de alteraciones mentales pero dónde están los límites cómo podemos llegar a reconocer que estamos en presencia de un medio y no de un enfermo porque la mediunidad no es una enfermedad no existe la enfermedad llamada espiritismo o la enfermedad llamada mediunidad no existe entonces cómo sabemos cuáles son los límites el propio doctor Andrés Ferreira Ferreira de Sousa perdón en esa exitosa conferencia del año 2014 en la CEA nos dice dónde están los límites el psicópata el enfermo mental tiene una disociación con la realidad el médium no lo tiene el psicópata tiene sufrimiento psicológico el médium no el psicópata tiene daños sociales y ocupacionales el médium no tiene daño ninguno el médium tiene una experiencia con duración corta y episodica la del psicópata es permanente el médium tiene el control sobre la experiencia el psicópata carece de ese control el médium obsedido que recibe tratamiento espírita se cura miren qué importante lo que estoy diciendo el médium obsedido que recibe tratamiento espírita se cura el psicópata solo recibe un alivio temporal la experiencia mediúmica genera crecimiento personal porque el médium no es un enfermo el psicópata es un ser enfermo la experiencia mediúmica sirve para ayudar al prójimo o para realizar actividades científicas la del psicópata no sirve para eso y yo hablando de espíritus como soy un espíritu muy inquieto no me contenté con las excelentes definiciones del doctor Moreira de Sousa y entonces fui a la biblioteca y tomé el libro investigaciones sobre la mediunidad del ingeniero Gabriel de Lama y miren lo que dice de Lama el ingeniero de Lama para también saber dónde están los límites la salud mental del psicópata se halla seriamente perturbada la del médium está sana los fenómenos subconscientes del psicópata no se desarrollan bajo la forma de psicografía escritura la del médium sí en el psicópata el estado de desconexión de la realidad descontinua en el médium es transitorio algunas son parecidas a las del doctor Moreira de Sousa la escritura automática de psicópata si la tiene no es sugerida es espontánea la del médium no es sugerida sugerida por quién por el espíritu que se está comunicando con el médium el médium sabe lo que dice y lo que escribe el psicópata carece de esas facultades los médium dan noticias que les que les son desconocidas y luego se constata su verificación el psicópata no tiene esa facultad y para terminar con este tema de las psicopatías de las alteraciones mentales donde ya sabemos cuando estamos frente a un médium o cuando estamos frente a un psicópata que tiene su mente alterada el código internacional de enfermedades en el item F44.3 dice lo siguiente el código reconoce a la posesión o estado de trance cuando expresa que son trastornos en los cuales hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno se incluyen solo los estados de trance involuntarios o no deseados que se producen fuera de situaciones religiosas o culturales aceptadas por lo tanto y atención con lo que viene ahora por lo tanto los casos en que la persona entra en trance durante los cultos religiosos y sesiones mediúmicas no deberían ser considerados una enfermedad psicosomática esto reitero lo dice el código internacional de enfermedades y para terminar se me ocurre leerles algo de un escritor espírita muy famoso que dice así la mediunidad es una planta delicada que para florecer necesita atentas precauciones y cuidados asiduos necesita método paciencia altas aspiraciones y sentimientos elevados requiere por sobre todo la tierna solicitud del espíritu bueno que le prodigue su amor y la envuelva con sus fluidos vivificantes más casi siempre se le quiere hacer producir frutos prematuros por lo cual desde ese momento se desvía y marchita bajo la influencia de los espíritus atrasados en la antigüedad los jóvenes en que se revelaban aptitudes especiales eran retirados del mundo y puestos fuera del alcance de toda influencia degradante en lugares consagrados al culto rodeados de todo cuanto podía elevar su pensamiento y sentimientos desarrollando en ellos el sentido de lo bello tales eran las vírgenes vestales las sacerdotisas druidas las civilas etcétera de igual manera se procedían las escuelas de profetas y videntes de la judea situadas lejos del bullicio de las ciudades en el silencio del desierto en la paz de las cumbres los iniciados sabían atraerse las influencias superiores e interrogar a lo invisible gracias a esta educación se alcanzaban resultados que nos sorprenden en la actualidad tales procedimientos son inaplicables las exigencias sociales no siempre permiten al medio consagrarse como convendría el cultivo de sus facultades las mil necesidades de la vida familiar distraen su atención el contacto con una sociedad más o menos frívola o corrompida ponen trabas a sus aspiraciones con frecuencia es llamado a ejercer sus aptitudes en centros impregnados de fluidos impuros de vibraciones inarmónicas que afectan su organismo impresionable causando en él turbación y desorden se necesita por lo menos que el medio convencido de la utilidad y grandeza de su tarea se esfuerce por aumentar sus conocimientos y procure espiritualizarse hasta el más alto grado que le sea posible que se proporcione olas de recogimiento e intente mediante la visión interior llegar hasta las cosas divinas a las bellezas eternas y perfectas cuanto mayor desarrolle alcancen su saber su inteligencia y moralidad sobre todo moralidad tanto más apto será para servir de instrumento a las grandes almas del espacio León de Nis gracias por escucharme gracias por escucharme